Nunca pensé que vos dirías, tú me olvidas, fue una felicidad Nunca pensé que vos dirías, tú me olvidas, tú me olvidas Nunca pensé que vos dirías, tú me olvidas, tú me olvidas Nunca pensé que vos dirías, tú me olvidas, tú me olvidas Nunca pensé que vos dirías, tú me olvidas Chulleiris, tú me olvidas Nunca pensé que vos dirías, tú me olvidas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!